¡Hola! Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una actividad que se llama Color Show. Para esto te voy a solicitar que tengas el formato de animalitos y unos colores. Te voy a explicar cómo se realiza. Este es el formato que vamos a utilizar. Te pido que en un espacio escribas tu nombre. Bien, y con el color verde, green, color green, we are going to color the turtle. Con el color verde vamos a colorear la torto. With orange, we are going to color the tiger. Con el color naranja, vamos a colorear el tigre. With yellow, we are going to color the monkey. Con amarillo, vamos a colorear el changuito. With red, we are going to color the lion. Con rojo, vamos a colorear el león. And with blue, we are going to color the hippo. Y con el azul vamos a colorear el hippo. Te voy a pedir que tú lo hagas solo. Esta actividad te solicito que no pidas ayuda. Tú lo puedes resolver solito, así que vamos a colorear los animales que te peguen. Ok, una vez terminado, te voy a pedir que me mandes la imagen que me hagas llegar o los medios que ya conoces. Bueno, me despido. Bye.